Estimada oyente, sea una vez más bienvenida a este canal de historias bíblicas. Para mí es un gusto compartir con usted una nueva historia bíblica protagonizada hoy por la esposa de Job. Nuestro pasaje de estudio estará basado en el libro de Job capítulo 2 versículos 9 y 10. Bienvenida. El contexto indica que Job no era israelita ya que vivía en Uz, una ciudad que hacía parte del reino de Don, aproximadamente entre el suroeste de Jordania y el sur de Israel. La Biblia presenta a Job como un hombre que vivía una vida recta y sin tacha alguna, un fiel servidor de Dios. Además, era un hombre muy rico y con una numerosa familia al cual le sobreviene una dura prueba. Inimaginable para él, donde no sólo se ven involucradas sus posesiones, sino también su familia y su propia salud. Toda esta situación hace que se apodere de Job una gran desesperación ya que no comprendía por qué, siendo un hombre tan justo y recto, estaba sufriendo tan grandemente. Según las ideas de aquella época, el sufrimiento era consecuencia del pecado, por lo que Job en su dolor e incertidumbre y luego de examinarse a sí mismo, se atreve a cuestionar a Dios, ya que sin duda siempre había actuado con rectitud. Finalmente, Dios le habla a Job y por medio de un interrogatorio despliega ante él su poder y su sabiduría. Esto lleva a Job a comprender su propia insignificancia ante un Dios tan majestuoso y arrepentirse de haber hablado apresuradamente de lo que no entendía, de su autosuficiencia al pretender descifrar misterios que estaban más allá de su entendimiento y además por proferir palabras iracundas en contra de Dios, tal como puede evidenciarse en el capítulo 3. Pese a que Job era un hombre justo, toda esta situación permitida por Dios en su vida hace que su carácter sea moldeado, pues a pesar de su padecimiento se evidencia que hay un concreto arrepentimiento de sus pecados y una fe plena en Dios, ya que él declara sin duda alguna que Dios es sabio, todopoderoso y soberano. Finalmente, la vida de Job es restaurada y asimismo pudo comprender por soberanía de Dios que los justos también sufren. Ahora, por otro lado, tenemos a la esposa de Job, quien se menciona muy poco en el relato y ni siquiera se revela su nombre, pero cuando se le hace mención se evidencia que era una mujer carente de fe, ya que muestra una actitud de no arrepentimiento y de poca empatía para con su esposo, porque al igual que Job, también había perdido muchísimas cosas, pero de manera egoísta esta mujer se centra en su sufrimiento, sin querer ver más allá de la tragedia que le acontecía. A diferencia de su esposo, quien a pesar de no comprender lo que estaba sucediendo, decidió buscar el propósito divino en su sufrimiento. Y en el capítulo 2, versículo 9, leemos una frase impactante, cuando la esposa le dice a Job, ¿Todavía te empeñas en seguir siendo íntegro? Maldice a Dios y muérete. A lo que él le responde, mujer, hablas como una necia, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? En estos dos versículos se pueden evidenciar varias cosas, estimado oyente. Primero, vemos que Job intenta comprender para qué sufre, se pregunta cuál es el propósito de su sufrimiento. A pesar de que ambos estaban viviendo la misma situación difícil, su esposa insiste en mostrar una evidente necedad y falta de fe, centrándose sólo en sí misma, siendo incapaz de mirar el sufrimiento como una oportunidad para volverse a Dios. Independientemente de los motivos sus circunstancias que llevaron a esta mujer a hablar y actuar así, podemos inferir que la esposa de Job era una mujer necia, rebelde ante Dios, no tenía una fe de vivencia, no mostraba sujeción a su esposo y no se arrepintió de sus pecados, tales como la rebelión, la murmuración, el materialismo, la indolencia ante su esposo. En conclusión, sus palabras demuestran que ella no tenía fe en Dios, sólo se centraba en el dinero y en lo material. Era una mujer que mientras todo iba bien, en paz y prosperidad, aparentaba ser una buena mujer, piadosa e íntegra, pero en el momento de la prueba reveló lo que realmente había en su corazón. Cuando Job le dice que había hablado como una mujer necia, deja entrever que quizá en algún momento se mostró como una mujer piadosa, pero sin duda esa prueba hizo que se volviera a sí misma, centrándose sólo en su dolor, ya que en ningún momento dio evidencias de que esta situación la hubiese llevado a una conversión genuina, ya que el autor del libro nos demuestra más bien todo lo contrario. Con la prueba de su esposo se vio lo que realmente tenía esta mujer en su corazón, no tenía piedad, tenía materialidad, es decir, tenía una falsa piedad. Esta historia nos enseña que las pruebas y el sufrimiento en el ser humano tienen un propósito. Para los justos, o sea, para los creyentes convertidos, son para que su carácter sea moldeado conforme al carácter del Señor Jesús y se le dé toda la alabanza, tal como lo hizo Job, quien le dio toda la alabanza a Dios. Y para los necios e inconversos, tal como la esposa de Job, las pruebas son con el propósito de llamar su atención, para que su corazón se vuelva a Dios y se convierta. Por eso, estimado oyente, humíllese delante de Dios, reconozca los pecados que se acuerde cometidos en el pasado y abandone los que está cometiendo en el presente. Eso se llama arrepentimiento. Luego, crea que el Señor Jesús recibió en la cruz toda la justicia divina que demandan todos sus pecados y apropiese de esa justicia por la fe. Esta es la segunda condición para salvación, estimado oyente. Después de obedecer estas dos condiciones, José que hizo Job, pero no su esposa, entonces Dios, el juez justo y santo del universo, la declarará totalmente perdonada, salvada y reconciliada con él. Amén. Aleluya. Por todo lo dicho anteriormente, estimado oyente, mi invitación es que no adopte la actitud de la esposa de Job, sino que esta historia bíblica la lleve a reflexionar en los muchos momentos que Dios ha permitido las pruebas y el sufrimiento en su vida, como una gran oportunidad para volverse a él. Tenga presente que el sufrimiento tiene un propósito divino, el cual debe llevarla a volverse a Dios por medio de una genuina conversión, por medio del Evangelio. Evangelio desde el enfoque jurídico que le presentamos aquí, en este canal, a través de cada historia bíblica. Recuerde que nuestro fin es dejar en usted sembrada la semilla del Evangelio en su vida, para que germine y de buen fruto. Hasta nuestra próxima historia bíblica. Les ha hablado con mucho gusto Diana, una exesposa de Job, que se ha convertido por medio del Evangelio jurídico, obedeciendo las dos condiciones expuestas en Marcos 1.15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.